La paz de Dios Abre una puerta para nosotros, abre una puerta escatológica, abre una puerta para que podamos nosotros llegar a profundizar y entender las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21 en especial. Porque para mí que Mateo 24 es pivotal, fundamental. Nosotros por supuesto hablamos de Jesucristo como el Hijo de Dios, desde luego. Hablamos como el Dios encarnado, hablamos como el Mesías, hablamos como el ungido, por supuesto. Hablamos como el segundo miembro de la Trinidad. La Deidad de Cristo la tenemos clara. Luego entramos a la humanidad de Cristo y lo vemos nosotros caminando en la tierra, siendo tentado por el diablo. Le encontramos también haciendo lo que hacían los judíos. Lo vimos en el templo desde que lo dedicaron sus padres a los 12 años, etc. Entonces, también nos empapamos de la personalidad del Cristo, o más bien diría de Jesús como ser humano. Pero luego yo veo que no hacemos hincapié en el ministerio de Él y en sus dones. En alguna ocasión nosotros ya hemos estudiado los dones del Espíritu Santo, todos los dones funcionando en el Señor Jesucristo. El discernimiento de espíritus, el echar fuera demonios, el sanar a los enfermos. Hemos ido viendo la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, etc. Hemos visto al Señor en sus dones. Por supuesto, todos nosotros le reconocemos como maestro. Y por supuesto que si Él educa a los apóstoles, es un apóstol y maestro y pastor. Pero a veces como que se pasa de largo lo que otras religiones subrayan de Él. Porque el Islam lo que subraya es que Él fue un profeta. Y en realidad lo fue. Y el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, es así como el clímax de ese ministerio profético. El Señor Jesús toma todo el Antiguo Testamento, porque ustedes saben que cita a Daniel, cita a Ezequiel, bueno, cita todo el Antiguo Testamento en realidad del Señor en los Evangelios. Pero en ese capítulo particular, cita a Daniel y trae todas las profecías mesiánicas, todas las profecías, no, perdón, no, profecías mesiánicas, discúlpeme, todas las profecías de los últimos tiempos, porque esa es la pregunta. Justamente, ¿no? Sus discípulos le dicen, dinos, ¿cómo será? ¿Cuándo será? Entonces, toma las profecías de los últimos tiempos, las arregla para que las pueda entender sus discípulos y nosotros, y luego las traslada hasta el día del fin. Para mí esos versículos 6, 7 y 8 del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, son verdaderamente importantes. En un momento él dice, vas a vivir de guerras, no te preocupes que no ha llegado el fin. Claro, no ha llegado todavía el fin. Algunas Biblias, algunas Biblias, no, perdón, algunas versiones, algunas traducciones dicen, no ha llegado el fin de la era. Claro, todavía falta. Y el versículo 7 lo dice, cuando oigas de nación contra nación, reino contra reino, plagas, terremotos en muchas partes, entonces comenzarán o será, dice en la nuestra, en nuestra versión en español, principio de dolores. Tomamos una versión en inglés, dice, clarísimo, principio de dolores de parto. Ahí es de donde sacamos, ¿se acuerda usted? La ley de la aceleración y la exponencialidad. En realidad, comienzan esas contracciones cada vez más frecuentes y más fuertes. Yo creería, es mi criterio, que nosotros ya comenzamos. Como le dije, yo, según yo, ya comenzaron esos dolores de parto. ¿Cuánto pueden durar? No lo sé. Anoche yo tenía una conversación con Cecilia al respecto. Y Cecilia me recordaba que también hay unas contracciones al principio, y me dio un nombre, no recuerdo cómo me dijo, algo así como contracciones falsas o engañosas. Parece que inició el trabajo de parto, pero todavía no ha iniciado. Y después inicia, bueno, ella como madre, por supuesto, sabe más que nosotros los varones, y me lo estaba diciendo. Es posible. Sin embargo, yo creería mi criterio, otra vez personal, de que ya estamos nosotros en el versículo 7. Es decir, ya comenzaron los dolores de parto. Bueno, lo importante para mí, recuérdelo, no es llenarnos la cabeza de datos, sino llenarnos el corazón de Cristo. Eso es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa, en realidad, trasladarle a usted, así me siento, si me lo pregunta, y puedo pecar de falta de modestia, de verdad me siento como un profeta que clama en el desierto. O sea, yo, mi fin, mi objetivo, mi meta, lo que siento, mi llamado, mi ministerio, es llamarle a usted a acercarse a Cristo de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Que usted se entregue a Jesús espíritu, alma y cuerpo, y que nosotros nos preparemos. Porque en Apocalipsis la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ya van a hacer las bodas y la novia se ha preparado. A mí eso me entusiasma. Se ha preparado. Debemos prepararnos. Entonces, yo quiero comentarle algo. Estoy bastante impresionado porque unos amigos nuestros, una amiga que apreciamos muchísimo, a Harold y a mí nos mandó un mensaje y nos mandó un video de un sueño de un pastor. Entonces, lo escuché y me impresionó muchísimo. Lo volví a escuchar. Me fijé bien, le pedí a Cecilia Ayuda. Buscamos nosotros el nombre, el apellido, el nombre de la iglesia, la ciudad. Localizamos al pastor. Localizamos su iglesia. No lo localicé a él en el sentido de hablarle. Nada más estaba yo tratando de empaparme del ministerio del pastor. Él describe, más o menos en 15 minutos, un sueño. Yo no quisiera darle el sueño y darle el link porque tampoco quisiera yo como ponerme a publicitar esto. Yo solo le quiero contar algo que a mí me impactó. Él comienza a describir el sueño y dice que en el sueño, en el mes de diciembre, Dios le mostró un calendario. Y una mano subrayó, le enseñó enero, febrero, y luego subrayó así la mano el mes de marzo. Y le dijo que iba a pasar algo. Y él vio en el sueño gente haciendo cola en los hospitales, gente con mascarillas, ambulancias. En fin, él entendió que pasaba un problema. Después dice que el Señor le dio un segundo sueño. Y esto es, en realidad, el tema del video. El pastor dice que el Señor le dio un segundo sueño hace poco. De hecho, el video es del 24 de junio a las 5 y media de la tarde, ahí en su ciudad, en Kentucky, Estados Unidos. Entonces dice que en el segundo sueño volvió a ver el calendario y que él ya había visto marzo, abril y mayo, y junio, ¿no? Ahora vio junio, julio y agosto, o creo que vio julio, agosto y septiembre. Así fue. Y le dijo parte 2. Entonces dice que él entendió que es la parte 2 del problema. Y vio, no solamente vio a los enfermos, las ambulancias, lo que le había dicho, sino que empezó a ver violencia. Personas contra personas atacándose, personas que tenían y estaban levantando los brazos rifles o armas, y vio gente con mucha violencia, y vio ciudades con mucha policía. En fin, eso ya lo estamos viendo en la televisión nosotros, especialmente en Estados Unidos. Pero luego dice que le enseñó el calendario y tocaba septiembre, octubre y noviembre. Y que vio él que había una especie de guerra civil. Y luego dice que vio que en noviembre, en lugar de subrayarlo, un puño salió y golpeó el calendario de manera que todos los números salieron volando. Como que si hubiera sido destruido, no lo sé, yo no quiero interpretar, eso lo voy a seguirle contando. Entonces él dice que en el sueño vio que habían iglesias a las que habían incendiado, habían incendiado edificios, vio los bancos, y dice que como que hubieran quitado el techo del banco, y el dinero subía como que tuviera una gran aspiradora, dice él. El dinero volaba y él entendía que la riqueza se deshacía, se desvanecía. En medio del sueño, él vio que él en su iglesia quería hacer un viaje misionero al Ecuador y estaban haciendo una venta de las ventas que se hacen en las iglesias para generar fondos para los viajes misioneros. Y entonces le dijo a su secretaria o asistente que cambiara un billete de 10 dólares en monedas para tener monedas en esa venta que iban a realizar. Entonces fue al banco con el billete y vio un rótulo que decía no hay cambio, no hay sencillo diríamos en español, o no hay monedas, no en español, perdón, en Guatemala diríamos no hay sencillo, no hay cambio, es decir, no hay monedas. Entonces llegó a la ventanilla y pudo hablar con el jefe del banco y le fue dicho que ya no habían monedas, que ya no estaban haciendo monedas, que habían solo billetes, y que se apurara porque los billetes de 1 y de 5 dólares también iban a desaparecer por causa de la hiperinflación. Bueno, usted sabe que Estados Unidos jamás ha tenido una hiperinflación. Hiperinflación hubo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, hubo también hiperinflación en Argentina, hay en otros lugares desde luego, pero quizás lo argentino es lo que tenemos más fresco, pero en Estados Unidos nunca ha habido, sin embargo, él lo vio y vio persecución, ah, perdón, se me olvida un dato, y era el mes de noviembre y dijo que vio la ciudad de Washington D.C. en llamas, así incendiada, quemada, y que no había rastros ni del presidente ni tampoco de liderazgo en la ciudad. Esto me llamó mucho la atención, es importante. Y luego dijo que la iglesia sería perseguida. Entonces, ya no le cuento los demás detalles, fueron 15 minutos. El pastor, si usted lo quiere escuchar, yo creo que usted tiene derecho a escucharlo, me va a preguntar cómo se llama. El pastor se llama Dana, así, D-A-N-A, para que usted lo busque, y el apellido es Coverstone. Cover como cubierta, solo que en inglés, por supuesto, es B pequeña, no grande. Coverstone, como piedra. Entonces, a ver, C-O-B pequeña, E-R-S-T-O-N-E, ese es el apellido del pastor. El pastor está en una ciudad en Kentucky, Estados Unidos, seguro que puede usted encontrar el sueño en YouTube o donde usted sí quisiera verlo. Bueno, ¿qué es lo que a mí me tiene impactado? A mí lo que de verdad me tiene impresionado, y ya me lo escribieron algunos hermanos con los que compartimos de esto, inmediatamente la reacción de dos fue, pero si eso es exactamente el sueño que tú soñaste. Entonces, yo quiero refrescarle algo que vengo repitiendo desde hace exactamente cuatro años. Hace cuatro años, en junio, me parece que del 4 al 7 de junio del 2016, Cecilia y yo estuvimos en Grecia. Y una noche estuvimos muy contentos los dos, fuimos a cenar, nos fuimos al hotel contentos, sin pensar en lo que podía venir en el sentido espiritual. Nos dormimos y durante la noche yo tuve un sueño que yo supe que era un sueño espiritual, un sueño vívido, tan fuerte, que me desperté en la mañana, se lo conté a Cecilia y ambos, después de orar, decidimos que lo correcto era grabar el sueño. Incluso lo mandé para acá, para la iglesia, e incluso me parece que lo hemos reproducido un par de veces en la iglesia. El sueño era así. Yo veía el mar y el mar se ponía como una enorme tempestad. Este sueño lo tuve yo en junio, hace cuatro años. El mar se ponía tempestuoso, borrascoso y bajaban unas letras y yo leía la palabra caos. Eso me llamó la atención porque el sueño del pastor dice la palabra caos. Y yo vi el caos y vi cómo se removía todo y yo entendí que el Señor me decía que iban a pasar tres cosas. Número uno, los que mandaban ya no mandarían más. Número dos, lo que valía ya no valdría más. Y número tres, lo que se apreciaba ya no se apreciaría más. Y luego vino una cuarta idea, separada de las tres, y decía y te anuncio que la época favorable para la iglesia, la iglesia evangélica, se ha terminado. O sea, el sueño fue fuertísimo. Pero ahora al oír el sueño de este hermano, yo oigo la palabra caos. Después miro que él no mira lo político, no hay liderazgo, estos son los que mandaban. Después veo que el dinero y las riquezas se esfuman, lo que valía ya no vale. Después veo que él, y él lo dice, de la paz, la justicia, la libertad. Es decir, los valores de esa sociedad. Y él habla incluso de una guerra civil en Estados Unidos. Habla de haber visto en su sueño tropas chinas, tropas rusas, e incluso cascos azules de las Naciones Unidas, tratando de asegurar áreas. Es un sueño verdaderamente fuerte. Bueno, entonces, caos, lo que vale ya no vale, los que mandaban ya no mandan, y lo que se apreciaba ya no se aprecia en el sentido de esos valores. Y luego dice de la iglesia y la persecución de la iglesia. A mí cuando terminé de escuchar el sueño la primera vez, me quedé impactado porque reconocí los cinco puntos. Claro, cuando él dijo al principio del sueño la palabra caos, captó toda mi atención, absolutamente, ¿no? Tampoco es una palabra tan usada la palabra caos. Entonces, me tiene tremendamente impresionado, porque todo el sueño del pastor Coverstone tiene una meta. Una frase, no es una palabra, es una frase, que dice que se la repitió y se la repitió y se la repitió el Señor en el sueño. Él nos dice que su corazón llegó a latir tan fuerte que despertó y en su monitor vio que estaba a 180 pulsaciones por minuto. Ahora, ¿qué es lo que él escuchaba y escuchaba y escuchaba que el Señor le decía? La frase, brace yourself. Esto quiere decir prepárense. Yo me fui a buscar la frase y dice el significado, me llamó la atención porque busqué el significado en el diccionario. Obvio que yo sé qué quiere decir, brace, y yourself quiere decir a sí mismo, prepárese. Pero, ¿sabe qué quiere decir? Prepárese para algo inminente. Es decir, es ya. ¿Se da cuenta que estamos en junio? No, ya estamos en julio, prácticamente mañana, ¿no? O pasado mañana. Julio, agosto y septiembre. Entramos en esa fase y luego la última. Última, los detalles que él narra los estamos viendo todos en la televisión. Me llamó la atención algo muy sincero, se mira muy sincero. Y por eso es que yo busqué a su iglesia, que el sueño de diciembre, antes de todo esto del coronavirus, antes del trimestre que empezó en marzo, él se lo había contado a los hermanos en su iglesia. Eso me parece importante. Por cierto, que cuando entré a su iglesia, al sitio, perdón, no a su iglesia, al sitio de internet de su iglesia, el sueño está también escrito, lo tienen transcrito. Lo cual es interesante para poder volver a leerlo y observar las palabras con cuidado. Entonces, yo estoy impresionadísimo de la palabra tiempo. Señor dice, prepárense. Por supuesto que hay muchas maneras de prepararse. Habrá gente que empieza a pensar en el dinero, habrá gente que piensa en el tema de la... Ah, ¿sabe qué decía? Perdóneme, se me había olvidado. Dice que en medio del caos social, él vio políticos que hacían negocios así, sucios, y que le... ¿cómo se llama? Le somataban la espalda a alguien así muy amistosamente haciendo negocios corruptos. Es también interesante, porque es un fenómeno de las cosas que están pasando. Y no hablo a nivel nacional, hablo a nivel internacional, porque se tiene que comprar mucha gente para esto del gobierno mundial y todas estas cosas. En fin, dejo eso. Eso no iba en el sueño, perdóneme. Bueno, regreso entonces. La palabra clave, la razón del sueño, como él la expone, es la advertencia. Prepárate, prepárense, prepárense, prepárense. Habrá gentes que se preparan en el ambiente social, gentes que piensan en el ambiente político, gentes que piensan en el tema financiero, gente... Bueno, a mí lo que me interesa, sobre todas las cosas, es que estemos preparados en nuestro corazón. Mire, Dios está por enviar a Cristo por su iglesia. Y eso puede suceder cualquier momento. Por supuesto, cualquier momento es cualquier momento. Hoy, mañana, el mes que viene, o dentro de 10 años. Pero va a ser pronto. Recuerde la advertencia de Cristo. No pasará esta generación sin que estas cosas sucedan. Y si ya comenzó, entonces nos está diciendo de la inminencia. Entonces, yo quiero hacer un documento, lo decidí hoy por la mañana, voy a hacer un documento de lo que a mi juicio, según yo, según mi criterio, es lo que significa estar preparado. Y por supuesto que ahí viene lo que usted y yo hemos estado haciendo. El pacto de santidad, el ejercicio de gratitud, la alabanza y la adoración a Dios, la entrega, el escudriñar las escrituras. Es decir, le podemos poner diferentes nombres, pero es entregarnos en espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Vivir una vida de santidad, es decir, vivir para el Señor. En el próximo programa, nosotros vamos a hacer hincapié en el objetivo del libro de Ezequiel y el objetivo del templo de Ezequiel. Porque esos capítulos, esos capítulos 40 al 42 y después del 43 al 48 de Ezequiel, son muy importantes. Se describe en detalle el templo. Entonces la pregunta es 100% válida. ¿Es ese el tercer templo? Bueno, algunos de nosotros pensamos que no. Algunos pensamos que no por razones bastante sencillas. Algunos pensamos que si el pueblo judío puede construir el tercer templo, sin duda lo va a hacer con el modelo del primero y el segundo. Seguramente. Entonces, aparte hay una palabra que le voy a leer en Zacarías de que es el renuevo el que va a construir el templo y se va a sentar y va a gobernar. El renuevo es Cristo. Parece hablar de un templo milenial. En fin, me estoy adelantando a mí mismo. Quiero terminar acá. Le quiero invitar a meditar. En mi sueño, en el mío, en el que yo puedo testificarle, había un gran caos. Y decía así, los que mandaban ya no van a mandar más. Y lo que se apreciaba, lo que valía la pena, lo que se admiraba, lo que uno quería o ambicionaba, ya no va a ser apreciado. Y luego decía, lo que vale no vale. Y la tercera, lo que vale no va a valer más. Obviamente hablando de finanzas. Pero lo fuertísimo es la iglesia. Se acaba la etapa favorable de la iglesia, la época favorable. Porque usted debe entender que estamos viviendo nosotros en toda América Latina y en muchos países. Un tiempo muy favorable. Ha crecido y crecido la iglesia numéricamente. Ha crecido en todo sentido. Pero dice que se va a terminar. Y, por cierto, yo un día se lo puedo hacer el recuento. Estoy al día. Trato de mantenerme al día. La persecución de la iglesia es gigante. Sobre todo en países como Corea del Norte. En los países islámicos. Hay una persecución terrible. Vea usted el caso de los refugiados cristianos en Siria. Es una persecución terrible. Ya eso ya comenzó. Y solo va a crecer. Porque si usted se fija en esta contracultura, que por cierto quiero hablarle un minuto de este tema, es muy importante. En esta contracultura ahora resulta que lesbianas, gays, es que no me sé todo, bisexuales, transexuales, creo que esas son. Verá, L, B, G, T, o T, G. Bueno, eso es ahora lo de moda. Y ahora ser cristiano es lo que está mal. ¿Qué pasó? ¿A qué horas dio vuelta la cosa? Entonces ahora el pecado, el divorcio, el aborto, el GTB, todas esas cosas son ahora la corriente. Y nosotros ahora pasamos a ser la contracorriente o la contracultura. Bueno, es natural. Piense usted en todos los discípulos. Piense cómo murieron 11 de los 12 apóstoles, como mártires. Piense usted en la mamertina, a esa prisión que tenía. Estaba en el sótano y todavía había un sótano debajo del sótano y ahí estaba el apóstol Pablo siendo perseguido. El único que no murió como mártir fue Juan y sin embargo lo torturaron en su edad avanzada antes de morir. Entonces, nosotros estamos de ese lado. Eso somos la iglesia. Sin embargo, le tengo una idea aquí, un concepto. Yo tengo una hermana en la iglesia que aprecio muchísimo y siempre platicamos. Y por ahí nos tomamos un café y nos queremos muchísimo. Yo quería tanto a su esposo, ya no está con nosotros, pero somos muy amigos. Éramos muy amigos los cuatro, ahora somos muy amigos las dos parejas, ahora somos muy amigos los tres. Y hablamos por teléfono, siempre hablamos. Y me hizo un comentario que me pareció maravilloso. Me dijo, es que mira, yo la verdad es que oigo que la gente está angustiada, que la gente está preocupada y yo no me dice ella a mí. Yo no, yo al contrario, estoy pasando un momento lindo, estoy alabando a mi Señor, estoy adorando, estoy estudiando, estoy leyendo. Y me dice esto, tengo 92 días, eso fue hace como una semana, tengo 92 días de no ver televisión. A mí todo el mundo me habla de Netflix, todo el mundo me habla de las series. No, 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 dice, yo quiero estar con mi Señor. Bueno, fíjese lo que yo le voy a decir. ¿Quién es o de dónde sale o quiénes son o qué institución es la que ha acostumbrado a la gente y le ha ido lavando el cerebro durante décadas y décadas para que acepte todo esto? ¿Qué es todo esto? Todo esto es lo de LGTB o BT, todo esto es lo del divorcio, todo esto es lo del aborto, todo esto es lo que Dios no existe, todo esto es lo del ateísmo y no solo eso, sino que también entonces zombies y vampiros, es decir, comunión con los demonios, eso es, comunión con los gigantes o comunión con los demonios, es lo mismo, lo que le hablaba el domingo. Ya vamos a profundizar en eso. Entonces, ¿quién es la institución que viene acostumbrando a todos los seres humanos en toda la tierra? Bueno, pues se llama Hollywood. De ahí sale todo esto. Mire, usted vaya a ver películas de 1930, era una cosa seria, la familia, la institucionalidad. Yo no le estoy diciendo que no era pecado, pero no estaban poniéndolo en la pantalla todo el día. Para mí que es notorio que había una artista que era la artista del momento, una señora bellísima que hizo una película que es de mis favoritas que se llama Casa Blanca. Ella se llamaba Ingrid Bergman, una señora lindísima y dejó al marido para irse con un italiano que se llamaba Roberto Rossellini y ¿sabe qué hizo Hollywood? No pudo aceptar que iba a dejar al esposo y entonces la sacaron y nunca más hizo otra película. Porque ¿cómo va a ser posible que rompiera el matrimonio? Sí, pero eso hace 80, 90 años. Mire ahora. Todas las perversiones salen de ahí. Es decir, no es que ahí se originan las perversiones, pero por ahí no las mandan por la pantalla a todo el planeta. Y lo malo es que nosotros que estamos diciendo que queremos santidad y que estamos diciendo dedicación a Cristo, nos dejamos que esa cultura entre a nuestros hogares y peor aún a nuestros hijos. Entonces, es una palabra de advertencia mía. Usted no puede estar recibiendo todo lo que dice el diablo y después tratar de leer su Biblia. No es así la cosa. Usted tiene que dedicarse. Ahí sí que como dijo, ¿verdad? el profeta en el monte, Carmelo. Bueno, si Jehová es Dios, entonces servidle a él. Si Baal es Dios, entonces servidle a él. Pero no se puede servir a los dos. Hay que tomar una decisión del corazón. Mañana continúo con el tercer templo. Dios le bendiga. ¡Gracias!